Vamos a más de la información para usted, ante las constantes controversias del presidente Trump, han surgido apuestas en Reino Unido sobre si el presidente será destituido este año. Así es, Gabriel, pero ¿qué es lo que opinan residentes de Las Vegas ante esto? Yasmina González nos cuenta. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Desde el primer día de la administración Trump, hemos visto a muchos oponerse a que él finalmente se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos. Lo han hecho por medio de protestas. Memes. Burlas en programas de comedia. Entre otros. La inconformidad ha llegado a tal grado que se están realizando apuestas sobre su tiempo de permanencia en el poder en la Casa Blanca, señalando una posible destitución en el 2017. Yo no sabía eso, pero me da gusto que alguien lo esté haciendo. Han surgido sitios de Internet en el Reino Unido, en donde el público puede apostar en cuanto si el presidente Donald Trump será destituido, en el cual la mayoría ha apostado que dejará la presidencia vacante este año. Cabe destacar que en Las Vegas este tipo de apuestas no son permitidas debido a las regulaciones establecidas por la Comisión de Control de Juegos en Nevada, que solo permiten apuestas en el campo de los deportes, en los casinos de la Ciudad de las Luces. Sin embargo, personas en Las Vegas nos dieron sus predicciones. Si lo van a destituir, yo diría que serían los próximos seis meses. Necesitamos deshacernos de este tipo. Yo diría que en un año. Un año con Donald Trump sería suficiente. Yo creo que dos años máximo. Él está tratando de construir el muro, pero él no sabe que nosotros ya estamos excavando debajo de él. Yo diría que lo destituyen a finales de junio. E incluso encontramos una cuenta de Twitter ficticia en la que se hacen pasar por el presidente Donald Trump y en la cual presuntamente ya han emitido comentarios en estos sitios de apuestas. El tuit diciendo honestamente a este punto a quién le interesa. Hay dos formas para destituir al presidente de su cargo. El proceso de impeachment y la vigésimo quinta enmienda. Las razones por las cuales se puede destituir son traición, soborno u otros crímenes graves. Impeachment se refiere a una acusación formal de la mala conducta iniciando por el Congreso de los Estados Unidos. Seguirá por una investigación independiente. El resultado es comunicado a un comité en la Cámara, siendo este quien establece las acusaciones y después la Cámara vota si el presidente debe ser formalmente acusado. Seguiremos a detalles si alguno de estos apostadores acierta si será o no destituido en el 2017 el presidente Donald Trump. Para Noticias Ya, Yasmina González, Univisión Nevada.